Muy buenos días, estamos aquí en una extraordinaria reunión 11.47 en la mañana con nuestros vecinos y vecinas de la Fundación Mendoza, nuestro querido padre. Vamos a hacer un plan especial en la Fundación Mendoza. Hemos hecho unos compromisos importantísimos el día de hoy. Me gustaría anunciarlo, que es declarar la Fundación Mendoza 100% asfaltado. Mañana iniciamos un plan bien importante de asfaltado en todas las calles de nuestra Fundación Mendoza. Un plan de demarcación vial y de alumbrado. Vamos a hacer un importante avance y cariño en nuestra iglesia de la Fundación Mendoza. Hemos comprometido con nuestro querido padre, el licenciado Eli Penny, superintendente y director general de la alcaldía, va a ser responsable de todos los trabajos que vamos a venir haciendo en la iglesia. El compañero Ángel Márquez, organizador de nuestro partido, va a ser el encargado de la recuperación integral de la cancha y los espacios deportivos para nuestros muchachos y no tan muchachos y muchachas de la Fundación Mendoza. Y la compañera Mañana José va a iniciar un plan desde hoy con los vecinos y vecinas de la Fundación para ir regularizando el tema de la recolección de desechos sólidos, que es una de las situaciones más complejas que tenemos en el municipio de Ilargó. La subimos con muchísima responsabilidad, pero sobre la marcha estamos tomando las acciones pertinentes para nosotros ir estabilizando nuestro servicio de recolección. recojo cosas muy importantes, muy valiosas de esta reunión, que va a ser un plan especial de cobro de impuestos en el sector. Es un compromiso que han hecho los vecinos y vecinas para nosotros trabajar en perfecta unión y que los avances sean en la reciprocidad necesaria donde entren ingresos necesarios en el municipio para nosotros poner en marcha estos trabajos y estos planes especiales por comunidad. También informar aprovechando aquí la oportunidad que vamos a estar también desplegados en residencias del centro, organizaciones del centro. Vamos a hacer el mismo plan que estamos haciendo con la Fundación Mendoza y esto va a entrar en un plan de puntos de cobranza que no van a ser en la alcantía, sino propiamente en las comunidades que en los próximos días estaremos informando. Le diré que nosotros vayamos a consolidar nuestros planes que nos permitan avanzar y declarar 100%. Ha faltado nuestras comunidades 100% de un lado en recuperar la recurrencia del servicio de recolección por lo menos dos veces a la semana en estos sectores. Vamos a iniciar con la Fundación Mendoza y otros sectores de Maracay. El día miércoles de la semana próxima vamos a estar en el barrio El Carmen. Vamos a hacer una importante asamblea con el plan de llumbias del barrio El Carmen y un plan integral también de servicios públicos que vamos a estar anunciando desde allí. Bueno, la verdad que muy contento de agradecerle a los vecinos y vecinas que hicieron este llamado, esta articulación con el compañero Luis Maríñez. Vamos a tener allí a nuestra jefa de hueche también al frente de todos estos trabajos aquí en la Fundación. Y bueno, muy contentos de verdad de agradecerle su tiempo y damos este compromiso público, compromiso público desde que mañana empezamos el plan de afautado de demarcación y de rehabilitación integral de la Fundación Mendoza.